¡Espectacular bailazo norteño! Para cerrar con broche de oro Las fiestas de octubre En Real de 14 San Luis Potosí Salón Sueño del Recuerdo Este domingo 22 de octubre Se presentan con todas sus norteñitas con sac La explosión norteña El altiplano potosino El grupo ha parecido Fuerita de pelo chino Y con ellos El Lomillo Y su jauría norteña Este es un evento Que no puedes faltar Real de 14 Pueblo de Película Te espera